¿Cómo está el desempleo en América Latina? Para responder a esta pregunta, recibimos con mucho gusto al especialista en su sección Economía, Luis Méndez Zurich. Luis, muy bienvenido. Empecemos hablando de este reporte de la Organización Internacional del Trabajo. Un reporte que no dejó resultados alentadores, sobre todo para la región de América Latina y el Caribe, porque revela un aumento de una décima en las estimaciones de desempleo en la región. Por otro lado, advierte que si algunos países siguen presentando problemas, esta situación podría empeorar para el año 2020. De acuerdo con el texto presentado en Lima, los mercados de trabajo de América Latina y el Caribe atraviesan por un momento de incertidumbre, lo cual se ve reflejado en un incremento leve en la tasa que pasó de 8 a 8.1 entre 2018 y 2019, según las estimaciones del organismo. Esto equivale aproximadamente a unos 25 millones de personas desempleadas. Pero escuchemos más de lo que dijo el representante de la OIT durante la presentación del informe. Hay un ligero aumento del desempleo, de una décima de punto porcentual, de 8 a 8.1. Esto nos dice que los mercados de trabajo todavía no han sentido la desaceleración económica, las revisiones hacia la baja del crecimiento. Por eso también es que nuestra proyección de desempleo para el 2020, para el cierre del 2020, ya es de 8,4. Pero el reto es este, pues el reto es generar empleos de calidad. Integrar a estos 25 millones de desocupados a la fuerza de trabajo. Por otro lado, en cuanto a los jóvenes, la tasa de desocupación regional fue de 19,8%. Es decir, uno de cada cinco jóvenes no puede encontrar empleo. De acuerdo con el informe, hasta el tercer trimestre del año 2019, Costa Rica presentaba el índice más elevado de desempleo juvenil, con un 31,1%, seguido de Santa Lucía y Brasil. Luis, ¿qué destacas de la reunión en la que participó el ministro de Economía argentino con el Fondo Monetario Internacional? Según los datos del propio Martín Guzmán, fue una reunión productiva y era una de las que estaba prevista para esta semana, la cual se presenta un día antes que la Cámara de Diputados del Parlamento argentino inicie la discusión sobre la Ley de Sostenibilidad de la Deuda. Guzmán sostuvo un encuentro con Luis Cubetú, quien es el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional para Argentina. Esto en la búsqueda de avanzar hacia una negociación de la deuda que ese país mantiene con el organismo. El representante del gobierno, Alberto Fernández, calificó la reunión de productiva y espera conversar con la directora gerente del organismo, Cristalina Giorgieva, la próxima semana. En la gira, Guzmán pudo abrir encuentros con inversionistas y también permitió la creación de la Unidad de Relaciones Técnicas con el Fondo Monetario Internacional. Hay que señalar que se espera que para este día miércoles la Cámara de Diputados inicia la discusión de la Ley de Sostenibilidad, un instrumento presentado por el Ejecutivo para reestructurar la deuda. Oye Luis, ¿cómo van los avances para que se firme ese nuevo tratado comercial de los países del norte del continente americano? Avanzan muy bien y sobre todo este martes, el representante del comercio estadounidense, Wilbur Ross, y la ministra de Economía Mexicana, Grasquilla Márquez, firmaron un memorándum de colaboración en torno a las patentes. Los representantes estadounidenses indicaron que la firma se establece en la víspera del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá por parte del presidente Donald Trump que se espera para el día de mañana. El objetivo de este memorando es facilitar el otorgamiento de patentes en ambos países. Durante la ceremonia, un funcionario de Washington entregó una copia de la patente que reconoce al mexicano Guillermo González Camarena por la invención del televisor a color con fecha de septiembre de 1942. Bien Luis, vámonos con la Comisión Europea, pues anunció la activación de un procedimiento para aprobar un desembolso para Ucrania. Así es, y de acuerdo con la agencia de noticias EFE, este plan forma parte del cuarto programa de asistencia entre Bruselas y Kiev. En septiembre del año 2018, la Unión Europea y el gobierno ucraniano firmaron el memorando de entendimiento de un nuevo programa de asistencia macrofinanciera con el que el bloque comunitario se comprometió a conceder a Ucrania mil millones de euros a cambio de una serie de reformas. No obstante, el vicepresidente económico de la Comisión indicó que la entrega de los 500 millones dependerá de que Ucrania cumpla con las obligaciones pactadas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Finalizamos, si te parece bien, con la cifra del día. Por supuesto que sí, Alan, y es de los 136 millones, que es el valor del compromiso de la empresa Despegar para adquirir Best Take Travel Group, que es un grupo turístico mexicano. Pues muchas gracias, Luis Méndez, por tu sección económica. Gracias a ustedes por su compañía. Veamos mucho más en France 24. ¡Gracias por ver el video!